Dos hombres y una señora le dieron un machetazo, le cayeron a golpe en diferentes partes del cuerpo, pero el mayor fue que le cayeron a machetazo y casi le arrancaron un brazo. Entonces fue operado, le pusieron clavos, varillas, tiene el brazo que no se sabe si le va a servir. Y desde esa fecha estábamos detrás, la policía y la justicia, detrás de esa persona, pero siempre que la policía lo va a buscar, ellos tienen su casa cerrada, nunca aparecían, pero ya apareció uno, yo espero que los otros se entreguen. ¿Dónde ocurrió el hecho con su hijo? Eso fue ahí en La Cuarenta, en el sector de La Cuarenta. ¿Qué tiempo hace aproximadamente? Eso fue el día 20 de julio. Entonces faltan dos personas más. Faltan dos personas. Este joven que trajeron detenido ahora, ¿Usted está segura que ese fue uno de los que participó? Sí, señor, ese es uno. ¿El estado de su hijo actual, cómo está él? Está operado de un brazo con clavos y con hierro. El diagnóstico médico es indefinido, no se sabe. Mientras tanto él no mueve el brazo, no mueve los dedos, no se sabe las condiciones al final. ¿Usted espera que se haga justicia? Claro que sí, yo confío en nuestra justicia. ¿Faltan dos? Faltan dos. Falta uno que se llama El Hallado y una joven que se llama Maricruz. ¿En nombre de su hijo? Tomás Mercedes. ¿Y en nombre suyo? Licenciada Inmaculada Miniera. Gracias, Inmaculada.